Habrá un mejor momento para hablar de Daphne, ¿sí? ¿Por qué tardaron, ingratos? ¿Daphne? ¡Mamá! ¡Hija! ¡Hija mía querida! Mírenlas. Se dan un abrazo como si no se hubiesen visto en siglos. ¿Abuelo? ¿Pero cómo pasó esto? No lo entiendo. Yo tengo mis contactos, hijo mío. ¡Honur! Hija. Estaba tan preocupado. No estaban buscando bien, hija. Vi la preocupación de Onur y me adelanté. ¡Ay, pero! ¿Cómo la reconociste? ¡Por Dios, querida! ¡La sangre tira! ¡Pero! ¡Ah! Gracias.